Música Recordemos que es la misma de lunes que tiene aproximadamente más de 260 oradores que ha procesado un sin número de reservas ha campeado un ánimo encontrado y hemos tenido a la escucha discursos que parecen sin fin a veces por cierto esquizofrénicos yo he hablado de que en esta cámara yo no tengo ni nadie debe de tener enemigos somos adversarios y tenemos puntos de vista distintos y estamos aquí para llegar a buenas conclusiones se ha hablado mucho de lo que a unos o a otros les puede dar vergüenza pero es hora de hablar de lo que nos da orgullo a mí me da orgullo venir a la Cámara de los Diputados la representación del pueblo de México a legislar sin complejos a ver a mis compañeros con respeto y a tratar de decir la verdad viendo que el otro en algún momento de la historia sepa por qué la dije es el petróleo causante de la riqueza nacional o es en este momento como está causante de nuestra desgracia a mí me da mucho gusto y me enorgullece poder hacer una coalición parlamentaria con los hermanos del Panal con los hermanos del Verde y con quienes han sido adversarios leales y ríspidos del Partido Acción Nacional ¿Quién iba a decir que el Partido Acción Nacional que sí nació para oponerse a algunas de las políticas cardenistas? El día de hoy quisiera volver al espíritu original que Cárdenas preservó en la reforma del 27 Aquí no se ha dicho que fue el presidente Ruiz Cortines en los 50 quien cierra la llave de la Constitución para impedir la inversión privada en Pemex A mí me enorgullece legislar para combatir los monopolios y hasta ahora hemos encontrado la fórmula para combatir a los monopolios privados Este día estamos también combatiendo los monopolios públicos porque el pueblo de México en una aldea global en donde tenemos interrelación comercial con prácticamente todo el mundo tiene que tener otra visión ese cambio generacional que nos ha alejado de la sociedad mexicana que nos ve con cierto desdén y ahí sí hay veces con vergüenza El nacionalismo exacerbado es la peor de las demagogias y aquí que hemos escuchado discursos con alto contenido político el día de hoy y esta tarde sería momento de pensar en cierta sensatez en tener empresas del Estado mexicano y en tener una constitución que diga lo que es real y lo que no se va a cambiar los recursos energéticos del pueblo de México lo son del pueblo de México combatir la corrupción sí transparencia sí eficacia sí empresas nacionales sin lastres sí el petróleo como está no nos gusta ni de nada nos sirve tenerlo como los grandes yacimientos de gas natural a kilómetros en el subsuelo y nada más verlos verlos o imaginarlos en 25 años o en menos nuestro principal socio comercial pasará de ser importador a exportador neto las tecnologías de las que tanto hablan nuestros compañeros ecologistas del partido y no del partido serán distintas utilizaremos las energías renovables la maremotría las del aire etcétera las solares en todo eso estamos de acuerdo esta tarde yo quisiera más bien apelar a lo que nos une nos une la promoción de energías limpias nos unen empresas buenas nos unen señor presidente diputado por primera vez en la historia de mi modesta carrera parlamentaria hoy no aceptaré preguntas gracias porque he escuchado hasta el cansancio al diputado que me la quiere hacer y lo seguiré escuchando también el diputado carlos augusto morales quería formular también lo escucharé con respeto cuando venga a la tribuna pero no quiero abusar más del tiempo de esta asamblea porque este debate quizás sí como lo dice un amigo mío un viejo luchador social es uno de los más importantes desde quizás desde el constituyente vamos a legislar para poner a méxico a tiempo vamos a enorgullecernos de lo que estamos haciendo a mí me enorgullece ser parte de un proyecto político que encabeza estadistamente el jefe del ejecutivo no me da vergüenza ni es barba porque estamos nosotros unidos en afanes que pensamos le darán al pueblo de méxico a la industria y al empleo mejores condiciones de ir a la energía y de promover un mejor espacio para todos gracias diputado a la industria y el hindu no me da vergüenza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.